Y tres ríos se desbordaron en la zona de Achumani, el agua ha ingresado viviendas y también ha arrastrado vehículos, esto durante la noche del viernes y también las lluvias del sábado. De aquí a varias calles más arriba, el río se ha desbordado y se ha llevado hasta señalética. La vida es lo que más importa, todo se puede, todo tiene solución, menos la muerte, pero cuesta. Me imagino que la alcaldía también se ha visto sobrepasada, ¿no?, en los obreros que pueden disponer. Nos encontramos en la calle 28 donde se realizan las tareas de limpieza. Este letrero que usted observa corresponde a la calle 39. Y si usted piensa que estamos caminando sobre las piedras, el lodo de un río, está completamente equivocado. Esta es la avenida, una de ellas, de la zona de Achumani. A las dos de la mañana, nuestro grupo GAY nos avisa de que hay un posible cadáver. Subimos hasta la 35 y ahí en el enmayado del complejo deportivo de Estónia, encontramos el cadáver. Por la característica que conocen nuestros compañeros, creemos que ese cuerpo ha sido trazado por lo menos mil metros arriba, por la forma en que se lo hemos encontrado.